Música Hola mis dos, como están mis niñas al canal? Hoy les traigo este maquillaje para las chicas que no les gusta maquillarse tanto Bueno, les traigo este ahumado gris Vamos a estar utilizando esta paleta de Lourdes Y vamos a usar la brocha de Ducolor Y la vamos a estar aplicando lo que es en el párpado Vamos a utilizar una sombra más clarita como que para sellar un poco Un poquito nuestro corrector que hemos aplicado al principio Luego vamos a utilizar este color un poquito más oscuro Y lo vamos a aplicar en lo que es el hueso de la cuenca Si voy a estar aplicando un poquito más para que se pueda notar Luego comenzamos con este, el que es más oscuro No es un color negro, porque hay chicas que no les gusta como que tan oscuro el maquillaje Decidí hacerlo con este color que es un poquito más clarito Y bueno, vamos a aplicarlo con esta brocha también que es de Ducolor Primero lo vamos a sellar y después difuminar ¡Suscríbete al canal! Luego vamos a utilizar este lápiz negro y lo vamos a aplicar en la línea del agua superior e inferior Esto nos va a ayudar para que nuestros ojos se vean más marcados Pero si por algo que tienes los ojos muy chiquitos, no lo hagas Luego vamos a estar utilizando estas pestañas Si ustedes gustan pueden hacer delineado Pero si no, pueden dejarlo así tal como está Luego vamos a utilizar esta pinza que es de Shop Lady Lashes Que esto nos va a ayudar a presionar y dejar mejor, como que mejor pegadas las pestañas Para que no se nos salga Y se nos junten las naturales con las postizas Luego utilizamos de la paleta Rainbow que es de OPV Vamos a utilizar el color negro y lo vamos a aplicar bien pegadito Ahora, si es que te gustan los brillos, puedes aplicarlo Si no, puedes omitir esta parte Voy a estar aplicando un brillo, que es de Glitter Injection Y lo vamos a aplicar en el lagrimal Ahora vamos a aplicar máscara de pestañas En el caso de que ustedes quieran aplicarle más color, más intensidad, lo pueden hacer Pero para las chicas que les gusta lo sencillo Yo creo que está muy bien Luego vamos a aplicar un labial que sea sencillo Voy a estar utilizando este de, que es un Demi Mate de Huda Beauty Y bueno mis dos, eso sería todo Espero que les haya gustado Es un maquillaje como que lo puedes llevar como en la tarde Y si eres atrevida, pues en la noche Así que nos vemos, bye bye